Música Si en los modelos tradicionales la importancia del líder o del liderazgo ha sido uno de los ejes en donde se ha basado el desarrollo de los negocios si observan, el fundamento es que en los nuevos modelos de negocio el seguidor es el que realmente le da importancia al líder cuando entramos en innovación radical los líderes corren el riesgo de no ser otra cosa que el unático solitario haciendo gestos esperando a ver si alguien le sigue solo cuando se comienza a dar pasos y comienzan a producirse falsos seguidores es cuando el papel de ese líder innovador o de ese líder destructivo empieza a tener sentido en la presencia y la identidad de redes sociales ese es uno de los principales elementos que tenemos que ver vamos a hacer el siguiente enfoque esta mañana viven ustedes internet, internet 1.0, internet 2.0 se podía anticipar el internet semántico lo que ya se comienza a hablar del internet 3.0 diferentes versiones de tecnología, de aplicaciones y tal y mi planteamiento es siempre el mismo y sobre todo cuando estamos hablando a empresarios, a profesionales, a directivos con responsabilidad de negocios el gran desafío no es teorizar sobre redes sociales el gran desafío es convertir esa literatura en matemática es decir, ¿cómo conseguimos que todos esos conceptos? que es verdad, que afectan los traemos directamente a nuestra gestión diaria a nuestra gestión cotidiana y se convierten en herramientas reales de incremento de nuestro negocio incremento de la percepción del orden de nuestros clientes incremento de la fidelización de nuestros clientes ¿cómo se hace eso? ¿cómo separamos el ruido del valor real en un entorno que todavía es un poco el salvaje oeste? ¡Gracias!